El camino a la cumbre no es fácil, requiere esfuerzo y dedicación. Aprende e incide para dejar una huella que permita la construcción de las soluciones que requiere nuestro país. Por eso si tenés entre 18 y 35 años, formás parte de algún grupo u organización, te invitamos a ser parte de la Generación 2022 de Incitamos Más 506. Liderazgo que deja huella, un programa realizado por el Consejo de la Persona Joven y la Fundación Konrad Adenauer para personas jóvenes proactivas, creativas e innovadoras como Vox, que se involucran en la construcción de soluciones a los desafíos y necesidades del país. Programa 100% virtual. Llámanos o escribinos al 8931-1759. Consejo de la Persona Joven. CAS Costa Rica.